Voy a usar hilaza de un grosor de 3 milímetros, yo tengo esta de esta marca, pueden usar también hilaza sinfonía o cualquier hilo o estambre de 3 milímetros y voy a tejer con un gancho de 3.5 milímetros. Vamos a iniciar con una cadena reforzada y a partir de aquí vamos a hacer 8 puntos cadena y vamos a cerrar con punto deslizado en la 1er cadena, levantamos 3 cadenas para formar el primer punto alto y ahí dentro del círculo vamos a hacer 3 puntos altos más y así ya tenemos el primer grupo de 4 puntos altos, vamos a separar con 2 cadenas y vamos a trabajar otro punto y vamos a trabajar otro grupo de 4 puntos altos, así vamos a ir trabajando 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos hasta tener un total de 4 grupos de 4 puntos altos separados de 2 cadenas. Aquí ya tengo los 4 grupos de puntos altos y aquí para hacer las 2 cadenas lo que voy a hacer es una lazada y en la 3er cadena voy a sacar la hebra y ahí voy a sacar 2 gazas y después 2 gazas para quedar al centro de la separación, ahora voy a levantar 3 cadenas para formar el primer punto alto y 3 puntos altos más. Una vez que tengo los 4 puntos altos voy a hacer 2 cadenas de separación y ahí mismo en esa separación voy a hacer 4 puntos altos más para formar un abanico de 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos. Hago 2 cadenas de separación, me voy a la siguiente separación de la hilera anterior y lo mismo voy a trabajar un abanico de 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos como lo hice aquí. Una vez que termine el abanico voy a hacer 2 cadenas de separación y lo mismo en la siguiente separación de la hilera anterior voy a trabajar ahí también un abanico, 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos. separo con 2 cadenas y me voy a ir a la siguiente separación a trabajar el abanico también y por último voy a trabajar 2 cadenas. Hago las 2 cadenas de separación y voy a cerrar ahora con punto deslizado en la 3er cadena que levanté al inicio de la hilera. como pueden ver aquí es un abanico en cada una de las separaciones de 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos y van a ir separados de 2 cadenas. En esta hilera número 3 voy a levantar 3 cadenas, voy a hacer 2 cadenas de separación y otra vez durante todo el cuadro sobre cada abanico de la hilera anterior vamos a trabajar un abanico. aquí lo mismo, un abanico de 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos. Después del abanico, aquí también en todas las hileras, después del abanico, esto también lo vamos a hacer en todas las hileras, donde están los grupos de puntos altos vamos a hacer una casita que va a hacer 2 cadenas y en el último punto alto un punto alto, 2 cadenas y un punto alto y donde están las casitas vamos a trabajar un grupo de 4 puntos altos. ya tenemos el primero, vamos a hacer 2 dentro de la casita y 1 en el punto alto. Aquí tengo un grupo de 4 puntos altos que es donde está el abanico, hago 2 cadenas de separación y me voy a ir al centro del abanico y ahí voy a hacer los 4 puntos altos, las 2 cadenas y los 4 puntos altos. para formar el abanico, este es un cuadro básico, está muy fácil de realizar y lo vamos a ir trabajando hasta que ustedes tengan la medida necesaria, ya sea para realizar una blusa para niña o para una persona adulta. Entonces, otra vez, aquí después del abanico ya se me presentan los puntos altos, lo mismo, me voy a ir, aquí voy a realizar una casita y donde está la casita voy a hacer los puntos altos, entonces dentro de la casita van a hacer los puntos altos y en el punto alto, un punto alto, otra vez 2 cadenas para formar la casita sobre los puntos altos de la hilera anterior y me voy al centro del abanico a formar el otro abanico y así hasta terminar esta hilera. aquí ya estoy por llegar al final de la hilera, ya hice un punto alto, voy a hacer 2 puntos altos dentro de la casita y aquí nada más voy a cerrar ya con punto deslizado, porque el primer punto alto ya lo realicé al inicio de la hilera, levanto 3 cadenas y lo mismo, así voy a ir repitiendo durante todo el cuadro, donde están las casitas voy a hacer los puntos altos y donde están los puntos altos voy a hacer la casita y donde están los abanicos voy a ir trabajando abanicos sobre el abanico de la hilera anterior. hasta tener un cuadro lo suficientemente grande, que al ponerlo como rombo, las esquinas nos den la medida de la cintura. Le vamos a doblar un poquito aquí en la esquina en la parte de arriba de la blusa, para poder tomar la medida lo vamos a poner en forma de rombo, así. Para sacar la medida de la cintura, así de esta manera, aquí están las 2 esquinas y nos dan la medida de lo que es la cintura, así nos quedaría con la espalda descubierta, pero como yo quiero que en la parte de aquí quede más cerrado, le voy a hacer un aumento y ahorita les voy a decir como lo vamos a hacer. Aquí lo que estoy haciendo yo es marcarle con una hebra, para ver a que altura es donde quiero yo hacer el aumento, entonces aquí yo conté, después de donde está el abanico, 1, 2, 3, 4, 5, 5 grupos de macizos y la separación. Y donde empieza el grupo número 6, ahí es donde hice mi marca y lo mismo en el otro extremo, conté los grupos hasta donde inicia el grupo número 6 y ahí es donde puse la otra marca. Esta es la altura donde yo quiero los aumentos, entonces vamos a marcar con una hebra de otro color o con un marcador de tejido. Una vez que ya tenemos el largo necesario, vamos a cerrar con punto deslizado, hacemos una cadena reforzada y vamos a cortar esta hebra para después ocultarla. Ahora vamos a contar la cantidad de puntos que tenemos desde donde pusimos la marca hasta donde termina el grupo de macizos del abanico. Entonces vamos a contar las 2 cadenas y los 4 macizos, las 2 cadenas y 4 macizos y vamos a ver cuántos puntos tenemos en total. Y al contar mis puntos, tengo un total de 36 puntos, pero voy a disminuir el grupo, un grupo de macizos y una casita. Entonces voy a disminuir 6 puntos, entonces voy a levantar 30 puntos cadena. Voy a hacer una cadena para fijar mi hebra y voy a empezar aquí donde tengo la marca, que es la parte donde está el grupo de macizos, no es donde está el abanico, es en la parte de arriba y voy a hacer un punto deslizado y ahí voy a hacer un punto deslizado y ahora sí voy a levantar mis 30 puntos cadena. Ya que tengo mis 30 puntos cadena, voy a hacer lo mismo que tengo aquí donde inicia la marca, que es una casita, entonces voy a levantar 3 cadenas para el punto alto, 2 para la separación y ahora voy a contar y ahora voy a contar en la última cadenita, en la número 30, voy a contar 1,2 y en la tercera voy a hacer un punto alto. De esta manera formo la casita. Ahora aquí voy a hacer un punto alto, el siguiente punto cadena y así hasta tener 4 puntos altos. Voy a ir trabajando durante toda la cadena una casita y un grupo de 4 puntos altos, 2 cadenas, cuento 2 y en la tercera un punto alto y ahí voy a empezar a trabajar los puntos altos y con ese inicio mi grupo de 4 puntos altos y así voy a continuar hasta llegar al final de la cadena y vamos a ir tejiendo hacia donde tenemos la otra marca que es donde está el abanico. Aquí ya tengo mis 4 puntos altos entonces voy a hacer un punto deslizado aquí al final de la casita que es donde empieza el siguiente grupo de puntos altos. Hago 3 cadenas y en el último punto alto un punto deslizado. Voy a girar el tejido y ahora sí en cada una de las vueltas voy a ir disminuyendo un grupo ya sea que es donde estén los puntos altos o donde esté la casita. En este caso que son los puntos altos voy a ir al final de los puntos y ahí voy a trabajar un punto alto, 2 puntos altos dentro de la casita así ya formó el grupo de 4 puntos altos hago 2 cadenas de separación y en el último punto alto un punto alto. ahora aquí corresponde hacer el grupo de 4 puntos altos ya tengo 1 voy a hacer 2 dentro de la casita y 1 donde está el primer punto alto 2 cadenas de separación y en el último punto alto y en el último punto alto un punto alto es decir aquí vamos a ir tejiendo sobre la casita los puntos altos y sobre los puntos altos vamos a ir haciendo una casita hasta llegar al final de la hilera. Una vez llegando al final de la hilera voy a girar el tejido y voy a levantar 3 cadenas que forman el punto alto 2 cadenas de separación y voy a ir trabajando sobre cada grupo de puntos altos una casita y sobre las casitas el grupo de 4 puntos altos aquí para terminar la hilera vamos a disminuir también un grupo entonces como pueden ver aquí abajo tengo el grupo de 4 puntos altos aquí me corresponde hacer la casita pero como voy a disminuir ese grupo nada más voy a hacer así el punto deslizado aquí donde inician los puntos altos voy a levantar 3 cadenas y donde terminan los puntos altos un punto deslizado voy a girar el tejido y también aquí voy a disminuir un grupo entonces aquí me corresponde hacer una casita pero como voy a disminuir ese grupo entonces voy a ir aquí al final de los puntos altos y voy a hacer un punto alto y ahora si voy a continuar haciendo donde están las casitas el grupo de 4 puntos altos y donde están los puntos altos la casita hasta el final de la hilera aquí ya terminé la hilera ahora giro el tejido levanto las 3 cadenas y como me corresponde hacer una casita hago 2 cadenas de separación y al final de los puntos altos un punto alto así ya se forma la casita y lo mismo en cada casita 4 puntos altos y sobre los puntos altos vamos a formar una casita hasta llegar a donde vamos a hacer la disminución aquí ya terminé de hacer los 4 puntos altos aquí me corresponde hacer la casita pero como vamos a disminuir ese espacio entonces vamos a ir directamente a donde empiezan los puntos altos y hacemos el punto deslizado levantamos las 3 cadenas nos vamos al último punto alto hacemos el punto deslizado vamos a girar el tejido y lo mismo aquí vamos a disminuir este grupo entonces no hacemos la casita nada más vamos a hacer el punto alto al final de los puntos altos de la hilera anterior y ahora sí vamos a ir trabajando los puntos altos donde están las casitas y las casitas donde están los puntos altos y así vamos a ir trabajando hasta llegar a donde está el abanico disminuyendo en cada hilera un grupo al principio y al final de la hilera entonces en cada hilera cuando llegamos aquí a donde se presenta el tejido vamos a hacer una disminución que en este caso sería la casita y solamente hacemos un punto deslizado hacemos las 3 cadenas y en el último punto alto un punto deslizado y lo mismo vamos a hacer al iniciar la hilera a partir de aquí donde está el tejido vamos a disminuir lo que sería la casita y nada más vamos a hacer el punto alto aquí al final de los puntos altos de la hilera anterior y continuamos tejiendo esto lo vamos a hacer en cada hilera hasta llegar aquí a donde está el abanico cuando ya nada más nos queda el grupo de puntos altos vamos a llegar aquí a donde está el tejido y no vamos a encajar donde está la casita nos vamos a ir hasta donde terminan los puntos altos del abanico ahí hacemos el punto deslizado y con eso terminamos lo que es el aumento y así como trabajamos este extremo lo vamos a hacer con el otro lo mismo trabajando de donde pusimos las marcas aquí ya estoy por terminar el otro extremo trabajando el aumento y bueno hago el punto deslizado una cadena reforzada y ya voy a cortar la hebra para después ocultarla y ya una vez terminado los aumentos lo que hice fue colocar los botones en uno de los extremos ahora aquí en la parte de enfrente en el cuello voy a contar cuatro abanicos y voy a doblar hacia adentro es decir hacia el lado del revés y ahí voy a coser voy a hacer una cadena reforzada hago cuatro cadenas ahora voy a levantar tres cadenas más que será el primer punto alto y en cada punto cadena voy a hacer un punto alto hasta tener un total de cuatro puntos altos y así voy a ir trabajando haciendo hileras aquí volteo el tejido hago las tres cadenas para formar el primer punto alto y entre punto alto y punto alto voy a hacer un punto alto en el siguiente lo mismo entre cada punto un punto alto y finalmente entre cada punto un punto alto así ya tengo los cuatro puntos y voy a ir trabajando varias hileras hasta tener el largo deseado una vez que ya tenemos el largo necesario vamos a hacer una cadena reforzada vamos a cortar nuestro hilo para después ocultarlo y finalmente la tira que hicimos la vamos a pasar aquí en la parte superior en el cuello donde hicimos el doblez para poder amarrar aquí en la parte de atrás del cuello y finalmente así es como queda entonces la blusa terminada esto es en la parte de atrás y así es como nos queda en la parte de adelante con 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 la parte de adelante